Me preocupa también muchísimo los créditos a empresas y el trabajo conjunto entre empresarios, administraciones, que lo vamos a hacer cada vez más seguro. Y un reflejo de esa falta de la cultura social del país, de apoyo a la ciencia, a la creatividad, a la innovación, es, por ejemplo, la ausencia de mecenazgo. Yo lo que creo es que hay que diferenciar la iniciativa emprendedora o el espíritu emprendedor de la iniciativa empresarial, y es muy distinto. Sin innovación es más difícil salir de la crisis. Yo creo que deberíamos ser todos conscientes de esa realidad. De las reformas estructurales que se están haciendo en este país, que son muchas, de la reforma laboral a la del sistema financiero, bueno, pues indudablemente lo que queremos los empresarios es que el crédito fluya de una vez. Ese es el primer reto que tiene este gobierno, identificar qué sectores, qué ámbitos empresariales van a ayudar a este país a salir de la crisis. ¡Gracias! ¡Gracias!